Hola chicas y chicos Acabo de recibir mi regalo El Asneo Que es El concurso del giveaway El que resulta ganador Y pues Vamos a desempacarlo Bueno, sinceramente ya lo abrí un poco No he visto la mayoría de las cosas Pero quise hacer un video Para Borré La dirección Porque no sabía si Se las Le iba a molestar o no que saliera Su dirección, yo también por seguridad Borré la mía, pero bueno Miren, aquí está, es un pincel 3D El número 2, si no me equivoco Si, miren Número 2 Muy chulo, por cierto También, bueno, venía con estos dos Dulcitos Que dice Thank you Y vamos a ver Porque lo demás Ahora sí que No lo he visto Mira Una bolsita Muy chula ¿Qué es todo? A ver, vamos a ver Ah, mira Viene con una Cartita Perdón el movimiento Pero Tengo un tripié Que si lo conecto No va a la cámara Thank you Dice Felicidades Miguel Orozco Gracias por participar Ate Atentamente El Last New Yujuuu Mira, vamos a A ver Que contiene Que contiene Mi sobrecito Bueno, mi bolsita Que son unas stickers Están muy chulas De mariposas y flores Miren Otras que son puras flores Miren Muy chulas También Oh, Swarovski Con lo que me hacen falta Pedritas Swarovski Tornasol No sé cómo le llamen En inglés Más piedritas Tornasol Unas colores Lila Súper chulas No sé si se nota bien Disculpa Que es mi móvil Mi teléfono Me acabo de llegar Un Whatsapp Unas piedritas Estas son Etornasol Pero tirando a rojo Estas son Miren Son un montón Estas que son rosas A la de ángel Color dorado Súper bonitas Súper bonitas Ay, y esto Que la verdad Que me encanta Lo vi en su En su página De Lasneos Punto Storemby Punto com Que por cierto Acaban de Acaban de De abrirlo Para que pasen Por ahí Si quieren Miren Súper chulas Son como tipo Pues como estrellitas Con Son cruces Mejor dicho Miren Miren Otras Piedritas Azules Y esto Que es Minicola De sirena Azul Turquesa Lila Aunque se Si, si se ve bien Lila Oh, gummies Muy chulos Estos Ya les tuve La oportunidad De comprárselos Y este Las tengo Pero En azul Que son como Hadas Pequeñitas No se si se nota Bien la forma Si, mira Ma Ay Ay, que chulo Su mezcla Borafall Mariposa Súper Chula Ay No creí Que venía Esto Que bonita Su glitter Su Si, una Mezcla de glitter Ay Que chulo Que chulo Que chulo Y eclipse Puff De hecho Esta Estuve A Nada De comprársela Porque me gustó Un montón Pues bueno Chicas Y chicos Esto es todo Y pues Por cierto Visiten su tienda Tiene muy buenos precios Aparte de Como les decía En el anterior video Respuesta A su Otro giveaway El Asneos Es honesta En el sentido De que Si compras Lo que compres Sabes que es de buena calidad O sea No Para los precios Que tiene Conviene Un montón Comprarle Bueno Pues nos vemos Yo soy Mike MX MX Perdón Y pues nos estamos viendo Adiós Aquí